Bonitos, vengas a velar. Con un bonito guapango y hacer buen recibimiento para este primer jinete de la tarde, ahí se llamará José Luis Ortiz, ahí está presente y la puerta se abre rapidito, ahí está José Luis Ortiz de San Bartolo, este toro se llama el sureño, viene desde el rancho la encantada y ahí está pescándose nuevamente, agarrándose bonito y está perdiendo el equilibrio, ahí terminó su bajada en los señores de acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!